Un ojo al cliente, un ojo se vela Un ojo a la palabra Palabras, palabras, palabras Escúchame Palabras, palabras, palabras Que lo ruego Palabras, palabras, palabras Me favore lo entiendo Palabras, 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 palabras Palabras, con su palabra Hay entre los dos ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? No cambias más No cambias más No cambias más Nunca más Yo sé muy bien Yo tengo pruebas Ya me necesitaste bien Por ir más que hablar Caramelos Ya no quiero más La luna y los brillos Normalmente respira en mis noches Aquí quiero que sepa sentir Que no me canto Si no me canto Por favor, una sola palabra Palabras, palabras, palabras Escúchame Palabras, palabras, palabras De los récords Palabras, palabras, palabras Por favor Palabras, 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 palabras Palabras, palabras, palabras Palabras hay entre los dos